Sé que en momentos has sentido soledad Sin saber qué hacer o a dónde ir Necesitas un abrazo, necesitas un te amo Sé que en momentos te han caído lágrimas Has olvidado que yo estoy aquí Ven a mí Ven a mí, yo te abrazaré Y te dormirás como un niño entre mis brazos Yo te guiaré como una pluma Por el viento del que cobijaré Como bolluelo entre mis alas Sé que en momentos Te han caído lágrimas Has olvidado que yo estoy aquí Ven a mí Escúchame Ven a mí, yo te abrazaré Y te dormirás como un niño entre mis brazos Yo te guiaré como una pluma Por el viento y te cobijaré Como bolluelo entre mis alas Ven a mí, yo te abrazaré Como un niño entre mis brazos Dios, yo te guiaré, te cobijaré como polluelo entre mis alas, ven a mí. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subía al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces, comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque se hará grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en el cielo. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Para reflexionar, ¿eres feliz en tu vida? ¿Con cuál de las bienaventurazas te identificas más? ¿Le has entregado tus tristezas al Señor? ¿Has experimentado el consuelo del Espíritu Santo? Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Creador. Visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, el don de Dios, Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Ave Maris Estela Salve estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzase en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos. Da luz a quienes no ven. Ahuyenta nuestros males. Pide para nosotros todos los bienes. Muéstranos que eres nuestra Madre, que por ti acoge nuestras súplicas. Quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, preparándonos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo y demos a los tres personas un mismo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Buenas tardes, yo me llamo Ana Carolina, soy aquí de Santa Catarina y hoy voy a hablar un poco con ustedes de una visita muy especial, una persona que yo amo de pañón, que es nuestra mãezinha, a María. Entonces, cuando yo empecé en la caminada, desde pequeña, yo tuve un contacto muy grande con María. Ella siempre estuvo presente. Y cuando yo empecé a participar de la iglesia, de los grupos de oración, me envolviendo más, yo tuve un encuentro muy especial con Nuestra Señora. Era en nuestro grupo de oración mismo, el grupo de oración joven de Israel, y una persona estaba vestida de Nuestra Señora y conforme los jóvenes se sentissem tocados, podrían ir lá abraçá-la el tiempo que quisesse. Cuando yo fui, Nuestra Señora, ella me abrazó y ella me abrazó y ella me dijo que ella siempre iría estar presente conmigo. Desde la gestión de mi mamá, ella no me abandonó, ella siempre estuvo conmigo. Y en los momentos de alegría, en los momentos de angustias, ella estaba al mi lado. Y a prueba de eso, son palabras de ella, a prueba de eso era yo y la en la capela que tenía de lado, una capelita muy pequeña, levantar un vaso y debajo del vaso tendría una pétala de rosa, para mí siempre me lembrar de ella. Entonces, yo esperei los jóvenes abrazá-la y yo pensé conmigo misma, ah, cuando alguien for para la capela también voy, no quiero ser la primera, ¿no? Y yo percebi que nadie iría, nadie iría. Entonces, yo pegué y dije, ah, entonces yo voy, y voy a ser primero. Y acontece que solo yo fui para la capela. Esta capela, ella es muy pequeñita, así, muy aconchegante. Y cuando entré, yo sentí un calor diferente, yo sentí... La atmósfera estaba diferente en aquel lugar. Yo me ajoelhei, rezei nuevamente, y yo sentí como si realmente María estivesse allí conmigo, así, abrazando. Entonces, yo levanté el vaso. La nuestra capela nunca tenía vaso. En aquel día, tenía un vaso lá. Y cuando levanté el vaso, la pétala cayó. Yo pegué esta pétala, yo agradecí a ella, por ella ter me llamado para estar pertinho dela. Fue una sensación muy maravillosa, un amor de mamá realmente. Yo voltei para junto dos jovenes y cuando terminó el encuentro, yo pregunté, ¿por qué no fueron a pegar a pétala también, né? Y todo el mundo me olhou, Ana, qué pétala, qué estás hablando? Y ahí yo pude entender que la pétala era somente para mí. Somente yo recibí una visita, sí, que dejó una pétala de rosa guardada para mí. Gente, lo que tengo para hablar para ustedes es que se abren a esta experiencia, a este amor, a este cuidado de María. Yo acho ella linda, ella es increíble y ella merece todo nuestro amor, toda nuestra admiración. Amén? Gracias. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. Mujer que dijiste sí, sí al Creador, sí al amor eterno que te quiso dar Dios. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Eres madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia, sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. Eres madre Nazarena, gozo de nuestra iglesia, sobre ti el Espíritu Santo sus dones sembró. María, 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 María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la madre buena de Pentecostés. Esa madre que siempre soñé, esa amiga que siempre busqué, es María la madre buena de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. Nos llamaste en una canción, a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. Nos llamaste en una canción, a formar un coro de amor, a cantarle a Jesús amado con el corazón. María, María, María de Pentecostés. María, María, María de Pentecostés. 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 María, María de Pentecostés.